Yo le agradezco mucho que hay que mandar a mi chimpaya a ti comprar ¿Y usted se anima a irse a vivir conmigo? Ay si señor, mire, usted me ha metido este dinero, que no va a decir la gente si me mira, no señor Calladita allí, se ve más gente, aquí guardadito, ver, ver Ay señor, ay si, tengo de alta cosquilla Imagina si usted es yo Ay no, tira ese señor ¿Por qué? Acá usted me pone riquitinílpido, o sea No, pues yo quiero Yo como ya le voy a contar también, si también pasaba que lo vi Que yo desde que murió mi esposo, yo no ¿Qué? ¿No ha tenido otro hombre? No, yo no, yo sé que no No hombre, qué dicha mía, es el primero, me imagino que ya tiene un par de 10 Sí, desde que Chimpaya te nació, tío Arnitito, murió así Ah, no se preocupenme, yo, yo este Yo quiero todo con usted para que haya de 10 Ay señor, usted Envuélvame así, mire, usted Ay no, usted no me manto No podemos todo desgastear así, no sé, mire, me siento como que ya estoy casado ya Ay, sí, mire, como si tuviera el aso en el bucho, así señor No, no, no me voy a ahorcar, perdonita Ay, qué, 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 qué Así le digo señor, a ti no te arreguita, hay otra Para que no, no, y es que no ando muy bien vestido ahorita Ah, te estupo por ti guapo Si usted quiere, pues, este, no sé, yo pudiera pasarle unas, unas pastitas a su nombre Pero ya veremos Pero si, si hasta ni me conoce bien Pero veremos allí qué recompensa voy a tener yo también Ay señor, hasta ni me conoce para que me digas esas cosas No, sí, eso es lo que quiero conocer, la más allá, a ver qué hay después de las tres vueltas del mundo Y qué es eso señor, usted desde ya tiempo viene creciendo eso y desde las vueltas yo no sabe qué es eso No, por eso sí, yo me encargo de enseñarles Ay señor Sí, pues si imaginas esa vaca ya su nombre Ay, no, pues sería mejor tenerla en un plato ahí duradito señor Sí, también la puede tener hasta en un plato Pero este señor es casado, si cuando aquel día señora me dio mi esposa No, no, pero mi esposa no está aquí, se fue, me abandonó Ay, sí, usted también está guapo, ¿y por qué lo dijo la señora? A ver, a ver, las mujeres así son ingratas, pero yo quiero a alguien más que me quiera, que me consienta Que me eche allí los repajos, así que no lo veas Ay señor Me imagino que este por ahí está calientito Sí señor, con esto no aguanta frío uno Sí, anda bien calientito uno ahí, vaya, digamos con esto lo arropamos los dos Aquí está uno, mire, porque vea como se iba a ver usted con eso señor Ah, guau, pues guau, me imagina si usted y yo Bueno, vayamos a mi pueblito, así si viste los hombres haciendo unas cosas también Ya cuando vayamos allá los dos de pareja, ahí todo, todo bien bonito, nosotros ahí Y el chimpanyo y yo pues también Ay, que este me pone a decir eso Ajá, yo quería la moneda de trompado así Ay señor Ay, yo tengo, no se me haga subir Pues sí, ¿qué dice pues? ¿Acepta o no acepta? Es que se me pone nerviosa Ya hombre, no se apena Ay señor, pero es que Es que cuando estoy siempre así, voy a caer con el hijo, voy a caer con el hijo No hombre, yo siempre, a usted ahorita le cuento el caso que ya yo soy su marido Ay señor, ¿cómo dice eso? No, por eso es que aquí no va a descartar Yo quiero, yo quiero, cuando el día me voy a casar a mi señor solo así, ¿no? Ay, está bien, pues nos hay que casar, nos casamos, pero primero necesito ahí este, no sé, ver este Sí, tengo que conocerlo primero señor Yo, yo me gusta ser como cantador, tengo que ver este Ay, es un jugador de los chiporros ¿De los chiporros? De los ojitos, él es mi muñequito hermosa Es que, no, pero su esposa era elegante Mi amor Ya casi yo no lo soy, pero yo soy siempre Ah, qué bello, ¿sabes? Míralo, güey Este es su esposa, tiene harta chamaquería en la casa de él Tiene cinco chamacos que yo le conozco ¿Y él? Claro que sí Ah, a ver, pero René no, René, ¿sabes dónde está? De ver a Mari, dice eso Porque a mí no me sale, compadre, yo lo voy a echarle también, ¿verdad? Es que a uno el físico lo cuento ahí Mamá es que ya es su ex amor, ya debe tener unos veinte hijos ya Te equivoco, son veintiuno ¿Qué conoces a René? ¿Por qué está diciendo? Señorita, por cierto, ¿cómo se llama? Sí, es que René, ¿cómo qué? René, sí, es que... Más nervosa ¿Por qué me le da otro beso? Ay, no, ya no, dárselo Ya no, no, dárselo Aquí está, aquí está tu papá Ay, no, la huiste y eso fue lo que lo besé Ay, no, mamá Se siente orgullosa de besar a mi compadre, ¿verdad? Y esta gencita, a ver, ¿de dónde? Viera este cuando le... ¿Cómo le da otro beso? Ay, no Ay, no Bésselo Qué sumo es que hay viento lo beso Madre Madre ¡Bésselo! Bésselo Ay, no ¿Por qué dormimos en la corneta, compadre? ¿Por qué dormimos en la corneta, compadre? ¡Bésselo ahorita! Es que no me importa ¿Y qué pasó, pues? Que no era su papacito, pues, vos Sí ¿Eso no le pareció? Así como se lo cuente a ustedes Al principio, mire que me lo salvara Al principio, después se quedó ¡Bésselo, madre! Pobrecito, te pensé Ay, no 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 Tienes eso Pobrecito Que cierren los ojos Yo le voy a dar uno Claro que no Yo no me gusta traicionar al compadre Cierra los ollitos Cierra los ollitos Dué, chuta me va a pegar No, Mare Tú re Tú re No ve Yo como pude comparar a René con Con este hombrecito Que es cierto Que alguien Un poquito más caliente, judón Pero Cierra Mi amor, René ma, diciendo Me lo has confundido con una gente que ha de ser totalmente re extraña, compadre. Miren, compadre, pero miren que me besó, compadre. Y lo besó de toda la trompa. Y que se parece a la Juana. Ay, compadre, qué abusivo usted. Se parece a este, a la Juana. Pero no la... La piruvaca, mire. Déjeme ir de peinarito, señorita. No vaya a ser, yo también quiero a ver. Pero algo se parece a algo. Pero es que como yo le miro más como... Ay, compadre. Ay, compadre, qué abusivo. Lo volvió a estar. ¿Dónde estarán mis renes? ¿Dónde estarán mis renes? Ay, compadre. Ay, compadre. Ay, compadre. Ay, compadre. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué es el que me besó? Ese. Ese, tijo. Ese fue. Ay, ese otro me besó. La unita guácala. Ese se ve más chujo todavía. No, claro que no. Ya que sea la mañana. Me enjuague la boca. Ella tiene cinco días que no se enjuaga. Ay, pero siempre a mí ninguno de los dos me besó. Me dejan ser así. No, María. Ya no se acuerdan del renes ni de eso. Ay, mi renes. Sí, mi renes. Sí, mi renes. ¿Dónde estarán mis renes? Ay, mi renes. ¿Dónde estarán mis renes? Señorita. Nosotros somos linditos, pero somos honrados. Eso no es porque lo estoy tratando. Pero no se ve que sean tan honrados. ¿Por qué me están pa' de besar? Sinvergüenza tú. ¿Y a poco? Yo fui el que venía. Ay, es que mi amor y que... Discúlpeme. Yo lo había confundido con mi príncipe azul. Usted no llega a perro ni a sapo. Ay, compadre. Si me lo tiraron al barranco. Ay, no. ¿Las cenicientas que andan detrás de él? Porque, por lo que se ve. Pero que nadie se le olvide que el príncipe, antes de ser príncipe primero, era sapo. Y las princesas también. Antes de ser princesas eran escuérsanos. ¿Por eso? ¿Por eso que no está llegando ni escuérsanos ni princesas? No, mamá. Yo estoy en la etapa de sapo. Acuérdese mejor de mi papá. Si yo besara a alguien, pues yo creo que sí. ¿Para qué? ¡Guácala, guácala! Yo no quiero besarlo. Tuco. ¿Quieres? Sí, compadre. No, vamos a entrar. Yo no sé quiénes van a usar de pellos rígles. Ay, compadre. Compadre. Traiganse el bolsón y vamos a buscar a Ramón. Allá adelante lo ha dejado, compadre. Ese dizque dueño de la sierra. Traiganse el bolsón, compadre. Allá adelante lo tengo, compadre. ¿Y en qué momento, compadre? Esto pasa a mí. Creo que puede andar buscando las direcciones que uno no conoce. Pero por cierto, ya que cada animal, se fruto de dar todo lo pantalán lima. ¡Ah! ¡Te tengo, Higuelule! ¡Te tengo, te tengo! ¿Qué tenías? ¡Ah! Un chico de árboles que siempre tiene que... ¡Levánese, pues mi niño! ...llegar a arruinar el momento. ¡Verece! ¿Qué hagas haciendo, pues? ¡Ay, yo vengo corriendo con todo! Les traigo una buena noticia que el mercado... Yo también, pero mirad, que caso no íbamos a buscar la calle número 20, ...de casa número 32. ¿Pero cómo te quedaste? ¡Ay, solo vos fuiste! ¡Ay, me quemó! ¡Me dejaste! Yo, yo, yo me quedé ahí... ¿Qué? ¡Nada! Este es un palo de papá dulce. ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! Pues sí, ¿y qué pasó? Me encontré a don Carlos. ¿A Carlos? Carlos. Yo, yo como... Ese viejo. Yo iba así. ¿Para podemos decirle a ese viejo ya? Yo iba así, mire. Así iba yo. Yo iba así. ¡Ay! ¡Ay! Me dice. ¡Eh! ¿Puedes platicar? Pues yo, ya. Así le hago yo. Ya le hago yo. A don Carlos. Sí, ya. Mi intención era no pegarle, pero ya fácil le pegaba. Ya, Marito, le botó. No, pues no me repugio, porque... Le botaba los juanetes. Sí. ¿Qué es? Pues sí, vas a creer que... Me dice que... Que quiere la información. ¡Ay! La información yo la traigo. ¡Ah! ¡Ah! Pero yo le dije... ¿Cómo no te digo? ¿Qué? Le digo. Pues a mí... ¿Le digo o le digo ya? Si me quieres decir a mí, decime. No, pero aquí está una tumba abierta. ¿Cómo es una tumba abierta? Que no calla nada. No calla nada. Y las tumbas no hablan. No, pero es un decir paz. Sí, pero si yo me meto en una tumba y yo no quiero hablar... ¡Vaya! Pues sí. Ya, dale, está bien. Primero hay que asegurarnos... Hay que bajarnos los padres. Chepito. Está bien, está bien. Dale, dale. Dale. No, chepito, no, chepito. No, no, no. No, no, no. No, chepito. Si quieres te convierto en sapo ya. ¿Sapo? Pues sí. No, 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 no. No tienes nada. No tienes nada. Y este terreno era de... Es que... Es que... Está... Sin nada. En la pierna. No tienes nada. Es que... Sin nada, sin nada. No tienes eso que decir, pero... Usted no va a andar de fruto a... ¡Oye! Fíjense que don Car... No, no, don Carlos es buena persona. Me diste. Levanten, señor. Ya va el bocón. Es que le digo, pero yo no le puedo contar nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco, seis. Y hay que asegurarnos que los paguen para ir a comprarle más naranja a la niña Lipa. ¿De qué naranja que usted trae que no sirve? Yo no sé cómo va a ser para los vientos. Me parecía nomás que el habladito, o sea, que yo le voy a decir. No sé cómo decir, es bien feo, pero... ¿Salud? Le dije, no me diga salud. No, no le contesto. Pero, pues, si llegamos a lo que estábamos ahorita, ¿dónde estará mi Renetito? No, su Laurita. Renetito debe tener su chimpayate, usted aquí triste. No me diga eso, cómo me está terminando. Ella ya bien feliz, mamá. Mejor acuérdese de su amor, de su propio amor. Es que no es tan fácil, Laurita, que de un ratito para el otro se olvide a alguien. Usted, ¿por qué nunca se ha enamorado? No sabe. Quizá. Pero yo sí sé, yo a Renet, yo lo quiero mucho. Yo creo que no se debe acordar de mí. ¿Qué? ¿Verdad? A decir, ay, ¿cómo puedo tener esa mujercita hoy cuando hoy tengo mejor? Esa decir. Esa es, Laurita. Que usted me mata mi esperanza. Y la esperanza tiene que estar viva, porque en la pelancha no hay esperanza. Yo digo que, 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 que él hasta decir, este, ¿para qué me estoy acordando ya si es pasado? Laurita, usted comió la paleta y no me dio, ¿verdad? Ay, mi amor, tío. Extraño tanto a mi rea, ¿eh? No, María, pero María, no se ponga triste. Ay, porque yo le digo, María. Mire, yo le tocaba a aquella barbita, bese a mi rea. Pero está la barba de ese hombre la más rala, ¿verdad? Sí. Así la vio yo como que era más, y la cara bien larga de ese hombre, ¿cómo lo pude comparar yo con René? Ay, no, y usted lo fue a besar, mamá. Ay, ni me recuerde, que solo voy a llegar a mi casa y yo me voy a pegar un cepillado. Claro. Porque lo que vine a besar, y ese otro rarito que andaba con él también. Mire, yo. Laurita, mi rea, mi rea. Es que yo no sé cómo usted, solo llega René y a besarlo. Pues sí, porque yo leía que se parecía, pero viéndolo bien, no, no se parecía. No, no se parecía. En bonito René, lindito, horrible. ¿Sabe, Mari? Ay, porque siempre le voy a decir mamá, mire mamá, yo lo que le aconsejo... No, no me digas ya nada. Ay, tengo ya nada. La alma de Mencho. Ay. Lo que le aconsejo es que ya no lo quieras. Ay. 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 Ay.